Who said niggas from the hood they didn't have no mumbo? Kenny Cole Aquí Con un nuevo baile Kenny Cole Magnético Productions We're gonna do this right here Un baile nuevecito para todo el mundo Como dicen Caballito, 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 caballito I'm a pony, I'm a pony, I'm a pony, I'm a pony Caballito, 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 caballito I'm a pony, I'm a pony, I'm a pony, I'm a pony Who said niggas from the hood they had no mumbo Ah, ah, ah Con el baile nuevo aquí Todos mis dos Ah, ah, let's go Ah, 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 ah Y así ¿Qué lo vamos a hacer? Le vamos a enseñar a todo el mundo Un pie derecho En el piso Y en el otro Da la vuelta Here we go Caballito, 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 caballito Suavecito, suavecito I'm a pony, I'm a pony, I'm a pony, I'm a pony Caballito, 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 caballito Caballito, 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 caballito You a pony, you a pony, you a pony, you a pony Come on now, come on now Let's go, let's go, let's go Let's go Hay muchas maderas ¿Cómo baila esto? Vamos a la pista Para que lo enseña ahora One more time Ah, uh ¡Caballito, caballito, caballito, caballito! ¡Am-a ¡Caballito, caballito, caballito! ¡Can de coño! I'm a punk de, I'm a punk de, I'm a punk de, I'm a punk de Desde Sibao de O'Palo Mioca De mi pato